Mauricio, me imagino la bronca de la segunda derrota consecutiva, ¿no? Sí, la verdad que es un partido que no pensábamos perder, menos del local, pero bueno, se nos complicó. Tuvimos un hombre menos casi el cuarto del partido y eso creo que se nos hizo más duro. ¿El partido anterior generó dudas para este? Sí, siempre por ahí perder genera dudas, pero bueno, teníamos la intención hoy de volver a ganar en casa y la verdad que no vamos con la mano vacía. ¿Qué crees que cambió de las dos primeras fechas donde había un buen fútbol y hoy no tanto? Sí, por ahí un poco de confianza de haber perdido en Santiago, un partido que creo que no merecimos, pero bueno, hay que seguir laburando. Falta mucho todavía y tenemos la intención intacta. ¿Crees que es justo el resultado? Sí, no sé si es justo o no, pero los goles se hacen y ellos lo hicieron todo y nos llevan tres puntos de casa que son muy dolorosos. ¿Qué va a necesitar Racing para salir a flote? Nada, seguir trabajando y de mañana ya pensar en el partido que viene. Acá no hay tiempo para lamentarse porque si no, no sirve de nada. Así que mañana pensar en lo que viene y dejarse levantar la verdad.